Música Pa' que andaste ya que te tenía Y me faltan vueltas para corajear Podrás ser manía pero yo no creé Y me parece que no estoy de amar Pa' que viejita este noche se empezó Pa' que andar sonciando cosas de mujer Andaba radiando por otro chico Lento otro asunto agarró y se fue Que querés que hiciera Que con el rebajo Soltarse el ruido Desde desesperado Si yo nunca tuve Impulso de tu amor De quererte y ser Y nací en casa Por esa razón me deberá ser Porque francamente no les doy valor Si yo nunca tuve un pro amor de referencia Con una pollera hágame el favor No soy pertenido a la clase nueva Y por amor propio Viva la sulta Siempre tengo varias Como de reserva Para cubrir la falta de la agencia Si de nada vale De demostrar la falta de los prejuicios Que la noche se va a llevar Y pelear por mujeres Cuando se progresa, me va a perdurar y perder el moral Por esas razones me verás serén, porque francamente no le doy valor Si yo me costumbo a morder el freno, con una pollera hágame el favor Yo ya perteneco a la que se mueva, y por amor crón, vivo en su lugar Siempre tengo varias como de reserva, con una de las cuatro de las que me voy a dar Este era un tango de José Rial, titulado Hágame el favor Y ahora vamos a hacer un tango con el que Claudio Berger ganó el Festival de la Fata allá en 1970 Ese lo contó el cajón Durán con Cosa Frente al estaño de Súchez y Azna Usted toma whisky y yo tomo whisky Distinto ese gusto, distinto licor Que importa que tenga un mismo destino Llegar a este lado y ahogar el dolor Usted desde arriba y yo soy de abajo Y aquí solo soy por una razón Dos hombres venacitos que llevan un tajo Abierto en el medio de su corazón El mismo color de pena Distinto color de alcohol Con una misma condena El mismo color de pena De quinto color de alcohol Sabiendo como envenena Queremos la copa llena Mojo, vino y whisky para todos Usted no pensaba que un día pudiera Llegar al estadio de alcohol mostrador Y ser solo un hombre, un hombre cualquiera Lo mismo que tanto, lo mismo que yo Aquí no hay estrada Aquí no hay testigo Quien más o quien menos Confiesa su madre Con cuido, con vino Son todos amigos Y a nadie le importa Si quiere llorar El mismo color de pena Distinto color de alcohol Con una misma condena En curva y desonazón El mismo color de pena Distinto color de alcohol Arriendo como envenena Queremos la copa llena Con un vino y whisky para todos Muchas gracias